Voy a contarles la historia de algo que me sucedió Algo que no conocía y de pronto en mi nació Esto es algo muy extraño que no sé cómo explicar Es algo que siente el alma y a veces hace llorar Amor, amor, eso es lo que siente el alma Amor, amor, eso es lo que hace llorar Amor, amor, puede ser un sufrimiento Amor, amor, puede ser felicidad Si tú quieres conocerlo Ahora mismo lo sabrás Con todo solo una mirada De repente brotará El corazón se estremece Sin saber por qué razón Es ahí donde aparece A lo que llaman amor Amor, amor, eso es lo que siente el alma Amor, amor, eso es lo que hace llorar Amor, amor, puede ser un sufrimiento Amor, amor, puede ser felicidad Amor, amor, eso es lo que siente el alma Amor, amor, eso es lo que hace llorar Amor, amor, puede ser un sufrimiento Amor, amor, puede ser felicidad Amor, amor, eso es lo que siente el alma Amor, amor, eso es lo que hace llorar Amor, amor, puede ser un sufrimiento Amor, amor, puede ser felicidad Amor, amor, eso es lo que siente el alma Amor, amor, eso es lo que hace llorar Amor, amor, puede ser un sufrimiento Amor, amor, amor